¿Quieren ayudar a los precios de la región? ¿Qué no se han tenido por venir? ¿Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada? Habrá la hora del pago. Farmacia Cataratas, teléfono 420-218, al lado del hospital. O sea, yo estuve en corriente, solo que cuando trajeron el cuerpo se vino en un morden y ahí vino solo el cuerpo. Nosotros venimos con otro auto. Pero estuve ya hasta que retiraron el cuerpo, yo estaba junto cuando cargaron, todo. Cuando lo encontraron en el agua, para hacer reconocimiento también, estuve ahí. Ustedes tenían pensado llegar a Andresito y, bueno, hacer la sepultura de su hermano, hoy en el día de la fecha por la mañana, lamentablemente no dio, ¿no? Sí, no dio, porque se estaba descomponiendo el cuerpo. Ya eran cinco días que estaba en el agua y no... Tenía que hacer urgente. Y ahí se hizo ayer de noche, cuando llegaba nomás. ¿A qué hora llegaron anoche? No me acuerdo bien, pero debe ser a las 11, 11 y algo de la noche, a las 23, más o menos. Y a esa hora es que recibió sepultura. Sí, sí. Sí, trajimos ahí con el morgue, cambiamos, hicimos el cajón y le llevaban al cementerio. Sí, eso es ahora, sí. O sea que no se pudo hacer ninguna ceremonia ni nada. Hubo que recurrir a enterrarlo por el estado del cuerpo. Sí, sí, señor. Hoy, más o menos a qué hora, marcábamos hacer una ceremonia en el cementerio, ya una despedida. Pero no sé tampoco a qué hora, pero estoy esperando a mi hermano. Lo organizamos bien, vamos allá. ¿Cuántos hermanos son en total ustedes? Cuatro hermanos y una hermana. ¿Todos viven acá en Andresito? No, mi hermana vive en Buenos Aires. Casada, se casó y fue a vivir para allá. Igual todos estuvieron acompañando este proceso, ¿no? Sí, sí, todos estaban juntos. Estaban todos ayer a la noche. Lucio, vos como muchos te preguntás, ¿qué es lo que pasó? O sea, uno sabe lo que pasó. Porque no había ningún control, no había ningún cono, no había nada que clausure la ruta. Que muestre que está ahí, que está un puente caído al frente. Cosa que sería obvio que se haga. No se hizo. Yo no puedo ni hablar cuando pienso en eso. Porque una cosa que no... Parece un sueño. Te da una bronca, una cosa que dice que no... No es lógico, ante la caída de un puente así y tantos días, que no se haya cerrado la ruta, ¿no? Sí, dice que había dos cornos al lado del camino, así al costado, y había custodia policial, ¿viste? Pero yo estuve allá. Yo vi una casilla al lado del camino donde está la policía. Obviamente, voy a poner un policía a trabajar 48 horas, como hacen las policías. Cambian día para tener un día de franco. Eso un señor mismo me contó que hacen así. Dos días trabajando. A la noche, a las cinco de la mañana, con una casilla ahí, se va a dormir. No es culpa del pobre infeliz que estaba allá para cuidar y se durmió. No, culpa es de la vialidad del gobierno o algo así, que no trancó el camino, que no se puso... Como yo llegué, después tenía una carga de tierra, había cartel luminoso, indicando, está cortada la ruta. Si estaría así, mi hermano no iba a estar... No hubiera pasado. No hubiera pasado. No iba a pasar. Vos pudiste hablar con tu cuñada, la sobreviviente, y bueno, el camino estaba liberado, ¿te dijo eso? Sí, señor, sí. Ella me dijo, había unos conos al lado y nadie en el camino. Tiene la casilla esa que está, que es una, ¿cómo se dice? Una garita. Tiene, con el camino usted va yendo con el auto, va a mermar. Si no sale nadie, decide, mira, allá hay un puente caído, ¿para qué se va a parar? Va a seguir viaje, ¿no es cierto? Y así fue que pasó. Lamentablemente, uno tiene que sufrir ahora la pérdida de un hermano, por imprudencia de otros, algo que se podía evitar. No debería ser así. Espero que, vialidad, gobierno y, no sé, quién todo, que tomen la precaución ahora si lleguen a pasar de vuelta alguna cosa así. Que, por favor, que no maten más a nadie. Porque a mi hermano mataron. Porque mi hermano jamás iba a tirarse de un puente por gusto. Yo le conocía muy bien y sé cómo le era. Lo que más él quería era vivir. ¿Ustedes van a reclamar por justicia? Vamos a ver ahora, yo no sé de nada de eso todavía, vamos a ver. Yo ni sé cómo se hace. Así que no me meto, pero vamos a ver con la señora lo que dice. Al menos que se esclarezca cómo ocurrieron los hechos. Que se diga la verdad. Que se esclarezca y que quedaron siete hijos huérfanos. ¿Cómo se van a criar esas criaturas? Sin el padre que le estaba manteniendo. ¿De qué edad es? Ahí no me acuerdo bien, pero estaba entre 24 y 9 años más o menos. El más viejo y el más joven. ¿Y tu hermano era el sostén de la familia? Sí, señora, era un agricultor. Dependía de la chacra. No tenía ni un fondo, ponerle un sueldo o algo, no tenía. Dependía del trabajo. ¿Cómo están tus parientes, tus sobrinos, tu cuñada y también tu mamá, que sabemos que sobrevive y está ahora con ustedes? O sea, mamá no la he visto todavía, ni a los chicos. Yo vine de noche, llegamos a la noche y tuvimos que lamentablemente sepultar a mi hermano en esa circunstancia. Y ahora recién me estoy levantando y no hablo con nadie todavía. Desde que llegué. ¿La ceremonia religiosa la piensan hacer hoy? Sí, hoy vamos a hacer, sí. Pero falta organización, como le dije hoy.